Todos hemos sido víctima alguna vez de una fake news o noticia falsa. En algún momento de nuestra vida cibernética hemos recibido el mensaje de algún amigo o familiar con una noticia tan impactante que hemos compartido sin dudar para después darnos cuenta que había sido inventada por alguien. Existen muchos motivos para la existencia de este mal, desde la intención deliberada de manipular, inducir al error o engañar a la gente o simplemente causar caos entre la sociedad. Con los años las fake news han ido evolucionando complementándose con la manipulación de audio o vídeo para hacer más verídica su intención. Este mal se encuentra lamentablemente en su mejor momento debido a la situación mundial por el COVID-19. La desinformación se ha incrementado exponencialmente en estos últimos meses sin un aparente control. Las redes sociales son una de las más afectadas por este fenómeno porque son en estos lugares donde se comparten, expanden y en algunos casos se vuelven virales. Es por esto que te vamos a contar las acciones que han tomado algunas empresas en su lucha constante contra las fake news. La facilidad de compartir algún mensaje o enlace mediante el botón reenviar convierte a WhatsApp en caldo de cultivo perfecto para la proliferación de las fake news, por lo que una medida para contrarrestar esto fue limitar las veces y la cantidad que podías usar esta función, en especial para mensajes altamente reenviados. Además, la compañía de Mark Zuckerberg anunció una alianza con el Instituto Ponyter y la Red Internacional de Verificación de Datos para la creación de un chatbox gratuito en WhatsApp, capaz de comprobar la veracidad de una información. Ahora podrás enviar fotos o enlaces a este contacto para que automáticamente compruebe en entidades locales la exactitud de una noticia. De momento se encuentra solamente en inglés, sin embargo, los responsables ya han anunciado que llegará en más idiomas, incluido el español. Mientras esto ocurre, Twitter anuncia que también tomará medidas para combatir la desinformación. Desde mediados de mayo empezará a mostrar una serie de advertencias o etiquetas en aquellos tweets sobre el COVID-19 que contengan información engañosa o controvertida. Como dato adicional, esta medida también se aplicará a líderes y políticos de todo el mundo. Algo similar hizo Facebook desde enero de este año. Pero ¿cómo puedes reconocer una noticia falsa? Ante todo, chequea cuál es la fuente original. Si es un medio confiable como un diario, un portal o un medio de comunicación reconocido, entonces probablemente la noticia sea veraz. Pero si ésta presenta clamorosas fallas ortográficas, no tiene un sustento oficial que la vale o la redacción de la misma es confusa y engañosa, lo más probable es que se trate de una fake news. Ya lo sabes, antes de apretar presuroso el botón de reenviar, cuestiona su veracidad y coteja la información con otras fuentes. Así podremos luchar por un internet más seguro y confiable.